La old school de Zion y Lennox y Jowell y Randy, así como ritmos más modernos, cortesía del irreverente Jay Cortés, pusieron a bailar a los amantes del reggaetón en El Salvador. El Salvador recibió este jueves a estas estrellas puertorriqueñas que encendieron el Estadio Cuscatlán con sus presentaciones cargadas de buen ritmo, sabor caribeño y el flow característico de su música. En el caso de Jowell y Randy, esta fue su primera presentación en Tierra Cuscatleca y así fueron recibidos por el público. Zion y Lennox, una de las duplas más condecoradas del reggaetón, tampoco se guardó nada. El postre de una velada inmejorable fue Jay Cortés, quien también ofreció su catálogo de grandes melodías a la audiencia salvadoreña en El Cuscatlán. Con imágenes e información de Luis Duarte, este es un informe para laprensagrafica.com. ¡Suscríbete al canal!